¿Qué tenemos entonces? Señor Osvaldo, buenos días. ¿Qué tal? Aló, buenos días. Aló. Señor Osvaldo, buenos días. Bienvenido a Enlace Radio 6 AM. Buenos días. Sí, señor. Buenos días. Hola, Osvaldo, buenos días. Les he vuelto de Carcella. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo están los utilizantes colombianos? Pues, usted, como usted lo sabe, Mónica, la situación de la empresa no ha mejorado en ninguna de las circunstancias. La situación sigue siendo la misma. Tenemos una crisis en la producción. En estos momentos, sí es cierto, la empresa viene elaborando apenas en un solo turno. Nosotros hemos venido elevando la queja ante la administración. La administración no quiere hacer un pronunciamiento. Nosotros hemos venido divulgando la situación real de la empresa. Este sindicato no ha tenido el eco suficiente. Antes, por el contrario, hemos sido estigmatizados como el sindicato del causante del cierre de la empresa fertilizante colombiano. Osvaldo, una pregunta. Le saluda Pedro Severiche. ¿Qué es cierto que el pasado viernes el gerente renunció? Pues, eso era como que se escuchaba, como decíamos nosotros, un correo de brujas. Pero, para confirmar eso, tiene que ser por parte del mismo administrador. Por lo cual, él confirmó que él en ningún momento ha pasado ninguna carta de renuncia. Hasta el momento, lo tenemos la información como organización sindical. Osvaldo, muy buenos días. ¿Desde cuándo vienen trabajando con ese turno de 6 a 2? ¿Y qué respuesta han recibido por parte de la administración a todos estos problemas que viene afrontando la factoría? Se presentó una situación con una de las plantas, que es la planta que da prácticamente la entrada de los recursos, como es la planta de nitrato de amonio. Pero, fue una determinación administrativa en trabajar en un solo turno y sabiendo de que esto conllevaba a las repercusiones que tenía que haber alrededor con el aparato productivo. Hoy en día, nos estamos dando el lujo de parar la planta de ácido nítrico cada vez que sea que se sube el inventario y los perjudicados con este tipo de situaciones y estas determinaciones administrativas, somos los trabajadores. Osvaldo, ¿qué piensan ustedes con esto que está ocurriendo al interior de la empresa? Se habla de la llegada de los nuevos accionistas. ¿Lo toman ustedes de una manera positiva o al contrario genera más preocupación? Algunos de los trabajadores me decían que hay angustia por una posible reestructuración de la empresa. Sobre los nuevos accionistas, o sea, repítame la pregunta que es que no le alcanzo a escuchar bien, Mónica. Existe, a ver, existe preocupación para algunos de los trabajadores que con la llegada de los nuevos accionistas a fertilizantes colombianos se presente una reestructuración que de alguna manera los pueda afectar directamente y poder continuar pues ejerciendo sus labores. Ustedes han hablado sobre ese tema con el gerente, ¿hay alguna respuesta al respecto? Lo que sí nosotros le queremos decir a la opinión pública es que nosotros desde hace muchos años estamos esperando el famoso socio estratégico o el famoso inversionista para Ferticol. Ferticol. Nosotros siempre hemos dicho, si la mayor salida de Ferticol es este tipo de propuestas, bienvenido sea. Pero la posición de esta organización sindical siempre ha sido que se respete los contratos laborales y la permanencia de nuestra fuente de trabajo. Porque sabemos de que el capital privado es un devorador, viene a arrasar con lo que hay para poder montar su equipo de trabajo y entendemos de que aquel que invierte no va a dejar que otro le administre su plata, va a montar su propio administrador. Y entendemos de que la empresa en estos momentos se encuentra en un acuerdo de reestructuración y que doloroso va a ser para los trabajadores de Ferticol en el momento en que llegue la decisión de hacer reestructuración en la empresa. ¿Una situación difícil como la que afronta la factoría se prevén por parte del sindicato algunas actividades, algunas protestas, algún mítin? Ya nosotros empezamos con ese tipo de situación. Estamos esperando en estos días una reunión con la administración donde nosotros somos afiliados a una federación y que en la reunión se basa en la real situación de la empresa y qué piensa el administrador con el futuro de Ferticol. Decía hace pocos minutos que este sindicato sin tranquilidad no había tenido el eco de toda esta situación que se viene presentando. Conocemos también que hay otro sindicato. ¿Cuál ha sido la posición de sus otros compañeros? Sí, porque es que, mira, vea, uno no, o sea, yo no quiero llover sobre lo mojado. Yo no quiero llover sobre lo mojado porque ya lo pasado, pasado, ya lo que se ejecutó, se ejecutó y no hay nada que hacer. En el gobierno de Juan Carlos Sierra, ya se había, se había, hace muchos años se había autorizado la venta de los terrenos para poder sacar a la empresa de la crisis económica que se encuentra y que en estos momentos está en un acuerdo de reestructuración y tiene unas deudas internas y unas deudas externas. Se vendieron los lotes, no se pagó la plata, la empresa sigue en la misma crisis y salimos a decir, salimos a decir a los medios de comunicación que Ferticol había dado 21 mil millones de productividad, pero no fue en base a su razón social, que era la venta de su producción o la creación de su producción. Dio 21 mil millones de pesos de la venta de unos activos y por lo cual eso contablemente así en una empresa como el Talante de Ferticol, no nos podemos dar el lujo de decirle que Ferticol es rentable porque dio 21 mil millones de pesos en ventas de terreno. Señor Osvaldo, yo tengo una preguntita, le habla Yanis Rueda de la Mesa de Trabajo. Usted hace un momento dice que no ha tenido eco sin Tranquil Gas, que ha sido estigmatizado como el causante de la situación actual de fertilizantes colombianos, sin embargo, da en esta mesa este debate por la actual situación de fertilizantes. Ustedes siempre se han caracterizado por salir antes a los medios de comunicación, ¿por qué no habían dado a conocer esta situación? ¿Por qué esperar este momento de hacerlo público desde los medios de comunicación para tener una reacción desde los sindicatos? Mira, mira Yanis, nosotros desde que 2007 para acá, de que la empresa de una vez pasa a ser de la gobernación por unas transacciones que hizo Ecopetrol para poder evadir su responsabilidad solidaria que tenía con esta empresa, porque en ese momento era el accionista mayoritario, hemos venido pronunciándonos como organización sindical sobre lo que es el futuro de Ferticol y no veíamos con buenos ojos de que Ferticol tenía que entrar en un acuerdo de reestructuración, más sin embargo, cuando le digo no hemos encontrado el eco necesario, hemos estado solo por parte del Estado, por parte de la clase política, pero lo que sí hemos tenido el respaldo son de nuestras organizaciones hermanas y sociales que han estado respaldándonos en esta lucha y que son conocedores de que esta organización sindical no ha bajado el brazo porque siempre su bandera de lucha es la permanencia de su fuente de trabajo como es la empresa fertilizante ¿Qué tanta influencia pudo tener sin tranquilidad en la designación del nuevo gerente de Ferticol, Osvaldo? ¿Cómo? ¿Qué tanta gerencia pudo tener el sindicato sin tranquilidad en la designación del gerente actual como se comenta? No, no, porque es que si nosotros tomáramos decisiones de nombrar gerente No, pero pueden recomendar No, son decisiones administrativas del mismo dueño como es el gobernador, entendemos, esto es una concienda política, Ferticol a partir del 2007 se volvió político, que las decisiones anteriormente, antes del 2007 las tomábamos nosotros los trabajadores porque éramos los que vivíamos en carne propia la situación de la empresa y la estamos viviendo hoy, pero a partir del 2007 una sola persona es la que toma las decisiones de la empresa, por lo tanto es el gobernador del departamento que es el accionista mayoritario y el dueño absoluto de la empresa. Osvaldo, justamente en algunos momentos a partir de las 9 de la mañana se habla que el señor gobernador del departamento va a estar acá en Barranca Bermeja en una rueda de prensa en un evento acompañado por el señor, los senadores Robledo y Galán para hablar sobre el futuro de Barranca Bermeja como posible distrito especial. Aprovecharían ustedes este espacio para hablar con el señor gobernador y preguntarle sobre hacia dónde apunta con fertilizantes colombianos? Claro, claro, ese siempre ha sido nuestro principio y nuestro ideal. Coyuntural lo dirán, él decidirá si en el momento nos atenderá o nos va a poner una cita porque ya se hace necesario hablar nuevamente con el gobernador para que tome las buenas decisiones para la empresa, porque esto ya es todo, esta incertidumbre que tienen los trabajadores y la misma organización a que yo represento, no le vemos ni la cola ni la cabeza a la empresa.